Un día más en la loca empresa de los taxis. Ted por fin ha vuelto a la empresa de los taxis y su intención es poner orden, pero ¿podrá con Yela? Tenemos cita con el psicólogo por la agresión que tuvo Yela los otros días y Mondongo por fin tiene su revisión. Al ir al gimnasio a por un cliente, Yela golpea el coche de un policía y bueno, la historia se cuenta sola. Espero que disfrutéis mucho de este capítulo, espero que lo paséis bien. Recordaros que estamos todos los días en mi canal de Twitch a partir de las 9 de la tarde, ¿vale? Os dejo el link en la descripción. Dentro vídeo. ¡Mondongo! ¡Deja ya la radio, chiquillo! ¡Con la radio, Mondongo! ¿Qué tiene que estar? ¡Mondongo, para! ¡Con la radio, coño! ¿Tú quién eres? Soy Ted, Tiela. Mentira, estás en mi mente. ¡Fuera de sal de mi mente, Ted! ¡Sale de mi mente! ¡Ted! ¡Tiela, vente que hay una línea especial! ¡Vamos a echar a mucha gente! ¡Pero tú estás escuchando a Ted, que dice que ha muerto mi mente! ¡Que está a mirar la durmida! ¡Vente para acá! ¡No está así, cule! ¡Escúchame! ¡Qué poca vergüenza! Solo te tengo que decir una cosa. ¡Qué poca vergüenza! ¡Dejarme embarazada e irte como si nada! ¡Y mira lo que parió ahora! ¡Mira, este niño es tuyo, que lo sepan! ¡Este mono es tuyo! ¡No! ¡Tengo que vergüenza! ¡Mondongo, saluda a tu padre! ¡Mira, está contento de verte! ¡Es igualito a Ladri, lio puta, eh! ¡Se toma los nombres! ¿Es cierto? ¿Cómo estás? ¿Ha muerto ya o ha acabado ya la broma? Los tengo ahí en un orfanato. Bueno, en un... Se lo merecen. A Ladri por hijo de puta y a la niña por... Bueno, luego me lo pote esto. Va a puse así. Vale, vale. Perdón, perdón, perdón. Vale, eh... ¿Esto qué se lo usaba, Venger? No, venga. Ponte con ellos, ponte con ellos. Sí, sí, te pones. Yo creo que me tengo que poner con ellos. ¿Qué, qué, qué... ¡Ah, qué pan furbito! ¡Me pido, me pido portera! Está encargada, está encargada. Mondongo, Mondongo, ¿puedes dejar de tocarme las tetas, por favor? Mondongo, ahora no es el momento. Te cuente lo de Glitoli. Ahora no es el momento, Mondongo. Vamos a centernos, vamos a centernos. Yela. Se acabó lo de pintar los taxis como... Y una polla, y una polla, y una polla, y una polla. No vas a llegar tú aquí el último y te vas a poner primero, porque tal como viene, te meto cuatro navajasos. Me saturo. Vaya, vaya, no te preocupes. Que no, que no, yo también soy encargada. Tengo el mismo derecho y el mismo poder que tú. Soy del mismo... No se pueden poner los coches de colores. Que sí, que sí se puede. Yo soy la única que puede. No se puede. Que sí, y esta gente, ¿por qué me han disfrazado de presidiario? No respeto, eh, por favor. No entiendo, la verdad, pero bueno. Hostia, hay otro mono ahí. A ver, escucha ya. Sí, es del popote. Otra, hombre. Lo de los taxis ya lo iremos viendo. El tema de las multas, el tema de la falta de respeto, de las calles con funcionarios públicos... Vale, vale, vale. Se me ocurre una idea. Vale. Te permito que tengas... Que puedas hacer multas de tráfico, te permito que te metas con la policía, te permito que te metas en líos. Vale. Y que te metas con la cocaína. Lo único, que todas esas multas las vamos a quitar de tu sueldo. Eh, vale. Cuando te pongas en negativo, me meto en tu cuenta bancaria y te quito ese dinero o te denuncio. Como habéis visto, cuando se puede hablar con las personas, Yela lo puede comprender. El resto tenéis que comprender que esto no es una feria y que hay que hacer las cosas como Dios manda. ¿Vale? Vale, pero entonces, ¿estos qué son? ¿Los que han quedado o los que vayas a despedir? No, estos son los que, bueno, si la cagan esta noche, pues se van a tomar por culo. Ah, vale. Pues entonces, todos para tomar por culo. Menos algo. Sobre todo las calenderas de... ¡Que te calles! Por el amor de Dios. Yo hemos hablado más que conocido, estoy. Y te he cogido un asco. Hola, corazón. Soy la médica que habló contigo. No sé. He hablado con el psicólogo porque me... Comenté de mondongo y me ha dicho que avises cuando podrás venir, que intentará hacer un hueco. ¡Mato! Pones nervioso. ¿Por qué? Creo que me estoy enamorando de ti. Es que ya he dejado la droga y eso, y ya me estoy cuidando un poquito más. Ahora soy madre. Y eso siempre... Me despide el cutis. Sí, ahora eso siempre es atrastivo, ¿sabes? Es atrastribo. ¿Sabes? Sí, sí. ¡Ay, Ted, qué guapo! Es que está súper atractivo. Es que se me muere el culo de agua. ¡La, la, la, la! ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Los peces en el río! ¡La, la, 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 la! ¡Belen! Ya he pensado que el mono puede ser streamer. ¿Y tú crees que puede streamer? A ver, cuéntame. Slots. Esto es muy de moda Sí A ganar dinero Onde va Que por ahí no hay los pitagones Que la han cambiado A la derecha A coger a la derecha A cogerla para la derecha Oye, ¿sabes que nos hemos dejado A Xinjiang y a Didi, no? Sí, bueno Ahora vamos a por ellos Vale A la derecha ahora ¿A la derecha? Sí, a la derecha Vale Esa, ¿eh? Dios, la puerta Me está poniendo de la puerta Sí, a mí también Me está poniendo nerviosa Encima me está dando el aire Y a Mondongo Le está molestando ¿Verdad, Mondongo? Sí, ¿has visto? Ah, hay, aire ¿Cómo, Mondongo? Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda ¿Qué ha dicho? ¿La has escuchado? ¿La has escuchado? Sí, sí, ha hablado El mundo ha hablado ¿Verdad? ¿Iquierda o la izquierda? ¿A dónde coña voy? Estoy muy nervioso Izquierda 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 Ajo 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 Hostia Hola, buenas Nada, que va No te preocupes Venga, vamos al lío Que al final se me muere el mono ¿Cómo? ¿Qué le pasa el mono? Eh, nada Que vengo a hacerle una Pues unos análisis Para ver que el Mondongo Esté perfecto Y que todo esté perfecto Y que si hay que Vacunarlo Pues se le vacune ¿Sabes? Y hacerme los papeles Porque la policía Me ha pedido los papeles De vacunación Y de que todo está el perfrestro Para Mondongo ¿Sabes? Porque dicen Vaya, sé que tenga la rabia No sé qué Y digo La rabia tendrás tú Cojones Que has salido De... ¿Te has pedido la cartilla? Sí, me la ha pedido Me la ha pedido Sí ¿Te has puesto excusa? Eh... No, yo Para esta origina A ver, va ¿Cómo? ¡Ah! No, no De lo que tú me hiciste No, no, no Ah, vale, vale Claro, claro Venga, ya es la que tenemos que ir Nos tenemos que hacer excusa Sí, no Pero que ya está aquí Simbólogo Venga, vamos al lío Que es que me tengo Estoy trabajando No me siento Vale, vale Venga, ponme al monito De mientras que ir En la camilla Anda Mondongo Te voy a dejar en la camilla ¿Vale? Por favor Dos cosas te voy a pedir Vale, atento ¿Vale? No pajas ¿Vale? Y no tocar teta ¿Vale? No, no toques teta ¿Vale? Te lo estoy rito diciendo No toques No le toques la teta A la señorita ¿Vale? Y tranquilo Yo voy a estar ahí Con el señor ¿Vale? Vale Venga, ahí tranquilito Que no me enteré yo ¿Vale? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos besamos? Vale, ahora le voy a hacer Un par de preguntas Porque me ha dicho Mi hermana Que usted ha sido Agredido 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 Sí, sí, perdón Agredido Entonces Le voy a hacer Un par de preguntas También sobre Mondongo Porque me dijo Que estaba Traumando Sí, sí, sí Está Sí, sí Está desde entonces No puede ver Una botella de cristal Se vuelve súper agresivo Ya ha roto una Y casi me la clavan En el cuello Vale, la verdad que Vietnam para mí Fue un antes Y un después En mi vida La verdad A veces Incluso sueño Que aún estoy En el campo de batalla Dándole por culo A esos putos Vietnamitas Putos asquerosos Y cuando cierro Y cuando cierro los ojos Veo el campo de batalla Y veo la sangre Y a mis compañeros Muertos Y toda la miseria Y toda la Sí, sí Toda la guerra Y la pobredurre Y todo Lo malo ¿Sabes? Sí, sí Te he contado que Soy agente secreta Y que Mondongo realmente Yo lo he robado De Del área 51 ¿Sabes? No sé si usted lo sabe Que yo soy agente secreta Y me colé En el área 51 Y me vi que estaban Haciendo experimentos Con Con el mondongo Y Y dije No, no Yo no lo puedo Ahí, ¿qué tal? ¿Cómo está mi mondongo? Ahora, ahora te cuento Compi Que veo Un lavaito de pato Usted es agente secreta Y Erró a Mondongo Del área 51 Sí, sí, sí Sí, sí Perdón Estoy madurando la voz Sí, sí Claro Sí, sí Eso mismo Exactamente Sí Porque yo soy espía ¿Sabes? Y me colé Sin que se Y salí de allí Con el mono Cuando yo vi Que estaban Haciendo experimentos Yo eso no lo pude Permitir ¿Sabes? Aparte que encima Un recuerdo Cuando en Vietnam Me cayó Un napal al lado Y se llevó A mi compañero Charlie Murió abrazado ¿Sabes? Como 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 que Esa no se hicieron Una barbacoa Que se te quita el sentido No, y chavo La verdad Charlie Tenía buena carne La verdad ¿El qué? Se comieron A su compañero Que no Que broma Que te estoy vacilando Muchacho Entonces tú me ves a mí Que es broma Tonto Que bobo Sentido Lo modo tú tienes Me parece a mí Y Sí La del humor Es mi hermana Sí, sí, sí Y nada En el área 51 Pues estaba Y el Team Roque Y se lo robé Sí, sí Estaba Miaus Estaba Brobus Brobus Estaba La Serpiente La Esnea Y estaba Mondongo Y me han dicho Que a nivel 36 Evoluciona Primera Y aprende Patada baja Así que estoy ahí Entrenándolo Para ver si nos pasamos La medalla roca Que el Brock No va a ser Está fuerte El puto Oni No veas Va a matar a Oni Son muertos Viendo esto Un primer diagnóstico Que tengo Sobre Mondongo Es que sí que es verdad Que tiene traumas Sobre todo También puede ser debido A lo que le pasó Al área 51 Por lo que me está comentando De experimentación con él Y también Es un poco A defensa Tanto personal Como Defensa hacia usted Por el simple hecho Del botellazo Que recibió Claro Entonces Lo que le voy a pedir Para en otro momento Que se quiera pasar Por el hospital O que vea a Mondongo Un poco más alterado De lo normal Es que Escriba usted En una libreta Si es posible Cómo Va viendo usted La evolución de Mondongo Cómo cree que se va sintiendo Y tal Vale Vale Ok Ok ¿Habéis pedido Un trasí? Eh no Nosotros no Ah vale Señora Que no puede entrar Con el vehículo Que es más una peatonal De acuerdo Bien Se me está acabando La paciencia Perdón Pero es que Coño No no Una vez Vale Dos todavía La tercera señora Que pate La playa Que me tiene que meter El taxi Hasta la campanita Perdón No lo sabía Es que como han pedido Un trasí aquí No sé quién así Tanta gente O yo que sé Digo Voy a ponerlo ahí Pues mire Lo estaciona allí Se baja Y viene a buscar al cliente Pero no meter El taxi Hasta la boca del lobo Vale Perdón Venga Muchas gracias Señorita Que pasen Buen días Adiós igualmente Me ocupaba todo Siento Pero me ocupaba Hola Hombre Ay ya 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 Quítale la guitarra Canta Ay no llores Si entraste con una entrada de Trump Con el gol Angela Vamos a hacer una cosa Sí Dígame Le vas a contar a tu jefe Milla lo que acabas de hacer ¿Vale? A ver si mientes O dices la verdad Soy yo la jefa A ver qué ha pasado aquí A ver qué ha pasado Qué ha hecho Mi Qué ha pasado Qué ha pasado en el gimnasio Cuéntanos un poquito Qué ha pasado Pues Sí sí Yo comento Yo comento lo que he hecho Al parecer he chocado un coche de patrulla Vale Y luego al irme Me he ido como marcha atrás Y he chocado otro Ajá Y luego me he dado la fuga Y me he conseguido escapar La verdad soy increíble Y luego he quitado un coche de rosa y azul Vale Y has metido el taxi Hasta el gimnasio también Que se te olvida Qué broma Didi Que he sido yo tonta esa Que no te entera Que he sido yo tonta Claro A ver No es lo que parece Lo que pasa Que es que justo cuando estaba saliendo Le hizo a Mondongo Mondongo Conduce Y él ha cogido el volante Y yo estaba dándole al freno Y al acelerador Y Mondongo todavía no controla muy bien El tema de la izquierda y derecha Y yo le he dicho derecha Y él ha cogido para la izquierda Y por eso hemos rozado Con su vehículo Y Pero que ya luego Él ha conducido tranquilo Hasta el mencránico ¿Sabes? Que él ya controla Mariela Sí, dígame ¿Tiene el mono Lisis de conducción? Eh Sí, claro Claro, claro A ver Me la puede Sí A ver Está claro No lo veis Adelante Dime 25 Lo copio Voy un segundo Como 33 Dibuja Un permiso De conducir Donde pone Mondongo Carnés De conducir Vale Aquí la tiene Señora gente Y esta licencia de conducir Que parece que la ha hecho Un niño de 3 años Claro Si la acabo de ir Voy yo ahora mismo ¿Qué te esperas? ¿Qué te crees? Que soy aquí Picasso Entonces Si el mono este No tiene licencia de conducción Le invítese a usted Únicamente a conducir ¿De acuerdo? Vale Y además Ahora le voy a preguntar Si usted tiene licencia de conducción En vigor Ah, claro Claro que sí En rigor Sí En rigor En vigor Antes de eso Antes de eso Cuando ha entrado con el taxi Hasta el gimnasio Yo lo he visto Y ahí no estaban Las manitas del mono En el volante Ya, pero a la vuelta sí Claro, pero Tampoco puedes entrar Hasta donde te dé la gana Del gimnasio Con el taxi Pero yo no lo sabía Además tampoco Lo he metido tanto Lo he metido hasta el césped Claro, nada Lo típico, ¿no? Yo lo hago todos los días De hecho Con mi coche personal Solo lo he metido hasta el césped Coño Para preguntarle a los chavales Si bien pide un tránsito Coño No se puede hacer nada En esta ciudad Joder Usted sabe que es un delito En el caso de conducir Un vehículo Se licenía correspondiente Pero que yo tengo Mi licencia De conducir Y todo, ¿verdad? Sí, pero el mono no Así que voy a estar arrancando El mono de No, pero que lo del mono Que lo del mono Era broma Era broma Joder, si que ha recolado rápido Señorita Me lo he inventado Era yo, era yo El mono no tenía nada Absolutamente nada que ver El mono O sea, yo soy Yo es que iba para mujer Pero me quedé mona, ¿sabes? Y a veces me confundo Claro, es que el mono Vendría para cárcel Por conducir su licencia Es que aparte estaba Estaba buscando El aparcamiento Para monos válidos Y no lo encontraba Perdona Mondongo, ¿qué estás haciendo? Ay, Dios mío Cómo te has puesto las manos Mondongo, hijo Ay, Dios mío No vayas a volver a tirar caca Que ya le tiraste caca Al policía de antes Y no quiero que vuelva a pasar Como ese mono Nos tire caca a nosotros Le juro por mi vida Que se viene para comisaría Que no, que es broma Que lo único que hace Es hacer bolitas y comérselo ¿Verdad, Mondongo? Bien Está en rigor, ¿has visto? Sí Pero tenemos un problema Porque puede que deje de estarlo ¿Sabes lo que le quiero decir? No Porque va a caducar Caduca ya ¿A qué hora? A saber qué hora es A ver un segundo que lo mire No, porque va a quedar Vamos a cortar Calabozo ¿Cómo? No, no, no No, no, por favor Deme una razón Para no terminar ahí Ala, ala, no Pues a ver Soy madre sortera Es madre el monco Claro, soy madre sortera No, pero ella, ella No a usted No le ayude Claro, cállate Hilipollas Nadie te ha dado a ver En este entierro Es un normal Perdón, es que Tú no lo conoces Está torte hablando Y metiéndose en las conversaciones ajenas Bueno, las cosas A ver, primero Soy Xenoa ¿Vale? Eso me da un plus de famosidad ¿Vale? O sea, quiere decir Si Piqué Pudo entrar a 120 kilómetros por hora En un aparcamiento Y sudarle la polla Yo, ¿por qué no? Quiero decir ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, más o menos Estamos en el mismo rango Segundo ¿La habéis pillado? ¿Alguien la ha pillado aquí? ¿Alguien la ha pillado? Bueno, da igual Voy a seguir contando Eh... Segundo ¿Vale? Estoy embarazada ¿Vale? Soy Yela Ventura Detestive de mascotas ¿Vale? Soy Yela Soy Yela Calla Estoy embarazada ¿Vale? Un momento, Yela Adelante 18 Le copio Ah, le copio Adelante 18 Un momentito Sí ¿Diez nueve? ¿Diez nueve? No, son las 12 y 11 Más o menos De la mañana Afirmo, afirmo Bien, ¿por dónde íbamos? Bien, ¿por dónde íbamos? A ver, Didi ¿Qué tienes que contarnos? Aquí tiene usted las de perder, eh A ver, lo que estaba diciendo Usted sabrá lo que hace Soy la mujer de Frank Cuesta ¿Vale? Yo el mono Me lo llevé del refugio Porque Bueno Tenía el mono Tenía mondongo esclavizado Haciéndole paja a los avestruces En concreto A Gertrudis Y yo eso no lo podía permitir Y me llevé al mono Ah, espérate No estábamos hablando de eso Creo, ¿no? Creo que no Creo que no Vale Se ha desviado un poco La cosa es que Soy agente secreta ¿Vale? Somos compañeros prácticamente Y yo creo que eso también Tiene que ser Pues un Punto a favor Mío ¿Sabes? Usted es agente secreto Sí Soy madre soltera Estoy embarazada Entonces Sabría usted decirme Algo que yo no sepa Para demostrarme Que es agente secreta Diez cuatro Sí, sí Diez cuatro Bien, no necesito nada más Clauforo a mí me ha convencido ¿Qué opina usted? Está claro que es agente secreta Exacto De su casa Pero bueno Nada, que estoy vieja Que estoy confundida Y que me han dado por culo ¿Quién? ¿Quién ha sido? Ay, que me han dado por culo La de que le han dado por culo Ya me la dijo ayer, ¿eh? Ah, sí Hola Sí Hola Bueno, pues no sé La verdad No sé qué más alegar es mi defensa Diré que Los españoles Muy españoles Y muchos españoles Gracias Y que los catalanes Son personas y hacen cosas Que podríamos haber imputado 284 delitos Lo vamos a dejar así, ¿vale? Vale, gracias Que sapáticos sois Pero Mi policía Mi posibilidad favorita Te tengo fijada Yo sí que te tengo fijada Te tengo fijadísima ¿Qué me quiero referir? La próxima La próxima vez Que te pille Haciendo lo que no tienes que hacer Te voy a llevar Expresamente yo A comisaría Y como me rozas un patrulla policial La vamos a tener En tu mono Tiene tres segundos Tres Mondongo, para Mondongo, Mondongo Mondongo, Mondongo ¿Qué haces? Mondongo Ya, ya Ya sé que es la hora de la teta Ya sé que es la hora de la teta Perdona, muchacha Es que Es que está Es que está enganchado a la teta A la leche materna Y tú dirás Te sale leche En polvo Pero a él le sirve Y la verdad Es que lo lleva fatal Es como cocaína Para él Ahora últimamente Ya lo que hace Es apretar la teta Y como sale polvillo Se hace una raya Encima de la teta Y se la anipa directamente Pero qué polvillo ¿Qué dice? Madre mía Pero que se fuma usted Señora Yela Pues el polvillo de la teta Pues sí Es que al final me da a mí también Y me quedo yo colocado Que pase muy buena noche ¿Te acuerdas, Yela? Nada, igualmente Señora gente Venga Venga Adiós, eh Hasta luego Con Dios Adiós Hasta luego Adiós Bye, bye Buen día Hasta mañana Que vaya bien Buen servicio Buen 10-20 Que le dé el sol Sí, sí Por la sombra, eh Que los bombones Que te guapas Lo más chistoso Es que cuando chocaste ahí Entraste con una música de fondo Muy... ¿Qué música? ¿Sí? Dime yo sí Ah, estabas tocando ¿Qué estabas tocando, Naruto? No Entraste con esta canción de fondo A ver Un día más En la ciudad Yela y Mondongo Se disponen a dormir Están cansados del día Del día a día De aguantar A la policía De no ver más que nubes Oscuras en el cielo De ver El miedo en los ojos Ese pelo Zarrapastroso Y ese olor A caramelo nuboso Y si la vida es dura Yela lo es más Porque Yela Ha superado todo Todo el dolor Todo el miedo Todo el rencor Todo el celo En sus pelos Solo ladillas Chiquitillas granujillas Que mordisquean La pipitilla Esa es Yela Una mujer sencilla Que anhela la libertad Y camina Ante el hilo de la vida En cuclillas Ahí está Olé, olé Bueno, muy buena Gracias Soy poeta Como se nota que soy senoa Amigo, amiga Muchísimas gracias Por llegar hasta aquí Espero que lo hayas pasado Muy bien Y recordarte Que si le das a like Me apoya muchísimo A que el canal Siga creciendo Suscríbete Si no lo estás Y te leo En los comentarios Te me cuidas Gracias ¡Suscríbete!